disturbios entre comerciantes y agentes policiales tras el proyecto de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste de reubicar tanto el mercado de los productores como la emblemática parada de autobuses de pintura. Sandy Cuevas nos tiene más. Al mostrarse opuestos al proyecto, algunos comerciantes del mercado, los productores de Herrera indicaron que el terreno elegido para su reubicación es inadecuado al crecimiento que experimentan sus negocios, además de que les implicaría un gasto entre 30 mil y 60 mil pesos. Nos están quitando, donde nosotros nos buscamos el pan de cada día de nuestra familia, nos están llevando a unos lugares donde no cabe la venda, no cabe la mercancía y se llena de agua aquel lugar allí donde nos quieren establecer. Preparar un mercado que todo el mundo en vez de ponerse, de irse a la quiebra como nos están llevando o la propuesta que tiene de llevarnos a la quiebra es que nosotros progresemos. Comerciante como Juan Figuereo, quien asegura que ha vendido plátano en ese mercado durante las últimas tres décadas, el traslado también los dejaría sin sus clientes tradicionales. El nuevo mercado está ubicado en unos terrenos cedidos a la alcaldía por promesa en la calle H, la misma donde opera el centro comercial actual. En cuanto a la propuesta del alcalde de mudar la parada de guaguas de pintura a la autopista 6 de noviembre, tanto transportistas como usuarios expresan su rechazo al considerar que hará más difícil sus operaciones. Todas estas paradas que se paran por aquí, que viajan para el sur, nos afecta, oye, nos da, nos da en la mamacita. De acuerdo a las autoridades, será el 24 de este mes cuando serán reubicados los mercaderes, pero hasta el momento se desconoce la fecha de cuándo serán removidos los conductores. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Banpreservas, Grupo S&D, presenta. El primer trade show de la República Dominicana promete hacer llegar acá al país unos 2.5 millones de turistas durante las temperadas de verano e invierno. El ministro de Turismo apostó a la diversidad del país para conquistar nuevos aliados de las principales agencias de viajes, turoperadores y líneas aéreas del mercado de las Américas. Jessica Hasbun, nos tiene un resumen de las buenas nuevas. Este road show fue la antesala del primer trade show del país en Miami. El ministro de Turismo deleitó a los más de 500 representantes del sector turístico desde Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica con Quisqueya la Bella en una cena privada. A ritmo de merengue, el día siguiente arrancó el primer trade show del país. Bajo el lema, Be All You Want, o puede ser todo lo que quieres en un lugar que lo tiene todo, se presentó el nuevo spot publicitario para el mercado americano. Más de 600 turoperadores, agencias de viajes y líneas aéreas de Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Puerto Rico, se comprometieron a impulsar el sector. El tema del turismo es como si fuera un banco. Se vive de la credibilidad, de la buena imagen, de este tipo de actividades que generen confianza en los mercados. Yo sí te puedo decir que en el mes de marzo, ahora mismo que lo vamos a presentar el próximo lunes, tenemos un crecimiento de aproximadamente un 15% con relación al 2019 en el mercado americano. En abril vamos igual. Los acuerdos arribados por el Ministerio de Turismo garantizarán la llegada de al menos 2.5 millones de turistas para las temporadas de verano e invierno. Al finalizar la jornada habré firmado 39 acuerdos que nos garantizan aproximadamente 2 millones y medio de turistas a la República Dominicana. Estamos preparándonos y tomando medidas para ser mucho más fuerte en el verano. Ya que en la cascación está en Punta Cana en este momento grabando comerciales, está haciendo muchos productos para el verano y lo que queda del año. En Dominicana hay mucho, mucho por disfrutar. 40 años llevando turistas a la República Dominicana, mi segunda parte y donde está mi corazón. Me gusta ser parte de ese pequeño porcentaje de incrementos y como lo hizo para este verano, que sin duda va a ser muy bueno. Ampliar la conectividad del país es uno de los pilares de la gestión de Collado. En Canadá lo completamos de una manera exitosa. Firmamos con Air Canadá, con Transat y con Sunwind. Entre ellos tenemos un millón de turistas canadienses al año hacia República Dominicana. Entre las empresas que también se destacan está la agencia virtuoso para el turismo de lujo, Destination Weddings, Voyage and Direct, la mayor agencia de viajes de Quebec, Canadá, entre otros. El ministro de turismo continúa su ruta de promoción del país para captar nuevos viajeros y este jueves se trasladó a la ciudad de Charlotte de Carolina del Norte con un road show al que asistirán más de 200 tour operadores, agentes de viaje y representantes de líneas aéreas. Desde Miami, Jessica Hasbun, Noticias S.I.N. Van Preservas, Grupo S.I.D., presentaron El Plan de Desarrollo Pedernal Escavorrojo anunció el inicio en julio de la construcción del puerto de Manzanillo como parte de las estrategias del gobierno para impulsar el desarrollo del país, así lo reiteró este jueves el ministro de la Presidencia. Al presentar la visión transversal del país durante su participación en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, Joel Santos anunció que el teleférico de Los Alcarrizos está en fase final de pruebas de seguridad y será inaugurado el próximo 28 de abril. Las obras, vamos a decir, emblemáticas desde el punto de vista de transporte que se están realizando y que van a ir transformando lo que es la visión y el futuro de la República Dominicana son temas de mucha profundidad que están transformando desde el interior lo que es el ADN de nuestro país. Sobre la construcción del monoriel en Santiago, Santos aseguró que hay ocho estaciones en ejecución de las 14 establecidas, cuya finalización junto a la del teleférico de la Ciudad Corazón se contempla para finales de este año. La deuda de unos 270 millones de pesos del gobierno con 15 mil productores de cebolla de varias provincias amenaza la continuidad de la cosecha de acuerdo con el gremio que agrupa a estos agricultores. A dos meses y medio después de recibir la autorización por parte del Ministerio de Agricultura los comerciantes no han pagado más de 200 mil quintales de cebolla que le han recibido a los productores en los pueblos de Vallejuelo, Azoa, Palenque y Nizao. Los representantes de la Unión Nacional de Productores de Cebolla visitaron la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados e indicaron que en los últimos meses se ha importado al país más de 400 mil quintales de cebolla, lo que ha provocado un desplome del precio del producto. Vamos a ver las cotizaciones como están en el día de hoy. Hoy las divisas para el dólar la compra a 54,62 bajando para la venta a 55,6 centavos. El euro se compra a 58,50 aumentando y 62,50 también hacia arriba. Vamos a ver las criptomonedas. El Bitcoin, wow, rompe la barrera de los 30,844 dólares con 24 centavos aumentando. Estaba en 29,000 y pico. El Ethereum también, 2,115 dólares con 94 centavos también aumentando. Vamos a ver el petróleo. Aquí está, precio 82,42 por barril. Esto es parte del por qué están instaurando estas medidas que está, por supuesto, pidiendo al presidente que ahorren las instituciones el ahorro de energía. Ya lo saben, mire, el patróleo hacia la alza. El COE bajó a tres las provincias en alerta amarilla y cinco en verde debido a un sistema anticiclónico que ha limitado la ocurrencia de lluvias en el país. Las provincias en alerta amarilla son Santiago, ahí lo ven, La Vega y Monseñor Noel. En verde quedan Sánchez Ramírez y Monteplata y más hacia la frontera, Maho Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabó. ¿Cree usted que la Junta Central cuenta con medios para depurar a los candidatos que participarán en las próximas elecciones, como ha pedido el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osoria? Vamos a ver qué dice la gente. Dice José Tavares, si se refiere a medios económicos, creo que sí, pero aún con estos medios, si no hay voluntad, ni las plegarias del arzobispo ayudarán. Ángel Oyael Dubergé Matos, esperamos que esas manzanas podridas sean quitadas, o sea, debe haber un plan para que se acabe el robo y la corrupción. Joan Fajardo dice, buenas noches, Alicia, para nada, la Junta Central nunca ha demostrado ser una institución pública fuerte, como todas las demás, siempre ha sido un títere del gobierno de turno y de los partidos políticos jugando a la democracia inexistente. Héctor Oleaga dice así, no creo que la Junta pueda directamente evitar que haya candidatos embarrados con acciones de narcotráfico u otro tipo de acciones impropias. En cambio, sí puede legislar para sancionar a la dirección de ese partido por la conducta de sus candidatos. Y Edsel Baez dice, la preocupación de sectores católicos que llama a la Junta de Purar Candidatos inquieta es señal de que hay amenazas a la democracia.